buenas qué tal amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de kx contenidos ya una nueva edición de los 10 discos favoritos hay mucha gente que va a estar contenta con el invitado que tengo hoy porque ya de a poquito vamos armando las figuritas que faltaban de los hace falsos y hoy la figurita que llena el álbum no en realidad no te va a faltar más es el señor daniel chimbe fucking de la fuente cómo estás chimbe querido hola mundo aquí estamos prestos para tener una conversación de música que nos llena sí señor la verdad que esta grabación fue como el chinese democracy de kx porque cerca de un año más o menos sí sí hay que decirlo axel me me invitó en diciembre del 2022 cuando anduvimos con hace falso allá y le dije sí toda la cuestión pero bueno este año pasaron cosas y fui pateando la cuestión pero ahora estamos acá sonando casi casi un año después de aquella primera invitación pero lo bueno se hace se hace desear se hace esperar así que por fin el señor chimbe está acá en kx gran jornada esa me acuerdo que salimos a comer la señora te retó porque de la comida sí la señora me agarró para el hueveo todo buena esa sí muy buena comida aparte sí no me acuerdo que te sentías medio mal estás medio resacoso sí sí ahora sí ahora me acuerdo creo que había pedido como ravioli algo así una pasta así pero era un plato agilado y no yo estaba re mal la noche anterior con flaco y habíamos quedado tomando así me acostamos súper tarde y el otro día está con caña sí sí no 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 me pude desalmuerzo pero lo disfruté después de la tarde sí acosta y tú en mi cama sí sí fue una linda jornada que por suerte está registrada en un blog que hicimos para que x y cuyo link los voy a lo voy a dejar ahí abajo y en la miniatura para que lo vayan a ver y he cumplido el sueño de muchas mujeres alrededor del mundo que es estar en la misma habitación que el chimbe pero no dormimos en la misma cama no 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 él estaba acostado yo me acuerdo que me senté y tuvimos como una charla de media hora una hora así que estuvo bastante bien bueno chimbe querido entonces es un placer tenerte acá en el reto de los 10 discos repetime la respuesta que me dijiste antes de empezar a grabar costó la elección te lo vuelvo a decir fue difícil pero le hice caso a mi corazón y me me llevo de la forma en que estos discos me han acompañado y también de la forma en que me han sacudido durante mi vida así que eso vamos cuando quieras empiezo a empiece vamos pero antes pero antes perdón pero antes no vamos todavía a los 10 discos de chimbe vamos al espacio publicitario amigas amigos suscríbanse a kx contenidos pedíselo a vos chimbe por favor hacerme el favor a todo el mundo que nos está viendo por por la internet suscríbanse aquí al canal del buen hombre para que sigan viendo contenido de calidad bien ahí está háganle caso chimbe suscríbanse aprieten la campanita vamos que estamos cada vez más cerquita de los mil suscriptores vamos a hacer una celebración a todo as cuando ese momento llegue así que bueno dejen su comentario su me gusta compartan el vídeo y demás ahora sí chimbe querido vamos con tus 10 discos favoritos y quiero saber el pueblo quiere saber con qué disco vas a arrancar bien qué es entonces no me halla ya tiraste con algo que no conozco qué es este es el disco either or de elliot smith bien y por qué está en tu lista cuéntenos la verdad es que tiene canciones muy lindas un formato en guitarra de palo así hermoso y sus melodías la verdad que no sé transforman mi cabeza cuando la escucho y me mandan para diferentes momentos de mi vida y recuerdo que a elliot smith lo conocí por el soundtrack de una película que se llamaba y unas tentaciones hace muchos años mi mamá había comprado esta película en bhs la veíamos allá en la casa éramos súper chico y de repente salían unas canciones con una voz que me parecía estremecedora y decía esta hueá es demasiado linda y con los años después caché que era elliot smith y de ahí me metí a ese mundo y de ahí hay que sumergido por un buen tiempo y son melodías que me calan muy profundo y me han acompañado hasta el día de hoy así de repente como algún disco de él me quedo ahí flotando un ratito eso me encanta me encanta todo el trabajo de elliot smith un encuentro único en su especie qué más decir discaso me lo anoto me lo anoto porque me lo vendiste bien bien sí es un lindo disco te lo te lo recomiendo la verdad vamos vamos a escucharlo entonces después de después de grabar el programita lo escuchamos bueno chimbe querido vamos con el segundo disco entonces a ver qué tenemos acá a ver qué tenemos ahí hoy me estás matando no 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 ubico qué es este es el conny island de lou reed es un un disco del año 76 una no sé una pieza increíble tiene ocho temas hermoso no sé recuerdo cuando apareció fue un momento en como que estaba reencontrándome nuevamente con lou reed fue en el momento también en que como que de alguna manera necesitaba inspiración para para adentrarme en lo que estaba comenzando a hacer porque fue en el momento en que entré a tocar con lo hace falso que fue como abrir otra puerta hacia otro mundo musical y entonces necesitas esto como un empujoncito así de no sé de creatividad de escuchar otras cosas y me acuerdo que agarré ese disco y me hizo cagar tiene un muy buen toque musical tope de línea los músicos muy bien tocado y me inspiró mucho la verdad en esos años 2015 por ahí vos entraste 2015 2016 al grupo no 2015 2015 claro porque el nombre puede ya de hecho estás en la en la contraportada y el hombre puede cómo llegó la propuesta cómo llegaste a la banda a los haces a lo haces fue por medio cristóbal bien a cristóbal lo conocí como el año 2012 el año 2012 fuimos a tocar a valparaíso con un amigo en ese entonces carla balaza que tenía su música así y él me invitó a tocar en ese tiempo con él y armaron una fecha en conjunto con los mil jinetes la banda la otra banda que tiene cristóbal sí sí una de las tantas que tiene sí y fuimos a tocar a valparaíso y ahí nos conocimos con cristóbal y ahí él me dio tocando y toda la cuestión y me acuerdo que después de ese viaje o sea me fue a dejar allá cerca en casa al lado de la carretera y cuando nos despedimos me dijo oye te voy a contactar para algunas cositas ah bien y de ahí después nos hicimos amigos en facebook y empezamos a conversar y todas las cuestiones después armamos la chaqueta amarilla después armó otra banda que fuimos a tocar a San Martín de los antes y y de ahí ya en el 2015 me llamó para estar a tocar a lo hace falso te llegó el debut en primera te hizo el call up bien excelente Chimbe querido bueno Lou Reed entonces el segundo disco de la lista del Chimbe vamos entonces con el disco número 3 a ver diga este es Introducing Gorky's Zygotic Monkey es una banda de Gales mira muy muy lejos y la verdad es que este disco me encanta porque es raro no sé tiene cosas tan nada bizarras eh y tiene muchas canciones que venían en un en un como un compilado digital que yo bajé cuando era chico y y las trae casi todas y me encantan me encantan tiene de todo así psicodelia eh una es una locura y de repente le meten como melodías tan tranquilas y me encanta me encanta este disco también siempre me me acompaña esta banda en particular eh bueno un recuerdo de la adolescencia la verdad como descubriendo música eh me acuerdo que la la forma que que yo tenía como de de buscar música era yendo al trabajo de mi papá los días viernes y ahí cuando se iban como todos de del lugar donde trabajaba de la oficina eh tenía disposición eh tenía un computador entonces ahí me metía a blogs y empezaba a buscar a buscar a buscar así mucho Ares y todo eso ¿no? llegaste a usar sí sí Ares el Ares lo hacía cagar sí 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 y entre esa búsqueda apareció el nombre de esta banda no lo cachaba me me llamó la atención por lo raro que que el nombre así y ahí me puse a buscar y empecé a cachar como las cosas que hacían y dije basta ya tengo que escucharlas y ahí empecé y bajé muchas cosas y ahí me hacía sentir como medio loco no sé era una buena una buena sensación entonces aprovechaba mucho eso los viajes en micro yendo a la escuela y todo eso eh buena buena bueno muy buenos momentos así que para quien quiera escucharlos ahí está en youtube no sé déjense querer bien nombraste a tu padre el trabajo de tu padre de tu viejo y antes de empezar a grabar hablamos un poquito sobre sobre tu hijo que tiene cuatro años pero ya ya toca la batería ya te pides para escuchar discos en tu caso cuando eras chico también fue así tu familia era de escuchar discos tenías algún músico en la familia como o vos fuiste el primero en arrancar con todo eso yo creo que todo esto viene por parte igual de mi mamá ella ella era la que tenía una pila de cassettes así que ella grababa en de la radio misma así entonces tenía una cantidad de canciones absurdas así muchos muchos cassettes y a mí me encantaba eso escucharlo y tenía mucha muchos compilados como de rock latino y toda esa onda ¿cachai? entonces cuando el chico escuchaba mucho virus los visioneros habían cosas de esos estereos de toda esa onda y también cosas anglos entonces como que por ahí fue la cosa y después ya fue creciendo y eso como que por ahí va la cosa y mi familia que yo sepa no hay alguien relacionado así como con la música bueno ahora último me enteré que como que unos primos de mi mamá son como unos músicos rancheros allá en la novena región de un grupo que se llama Explosión que son de allá de Tolten Pocoyán y hace como en el año 2000 y tanto tenían ahí su su disco de rancheras que es muy bueno muy bueno son chistosos los comentarios porque la gente dice no si estos son los pioneros que empezaron todo este movimiento y la cuestión así y ahí están tocando su música bacán espero algún día poder compartir palabras con ellos no voy a ser bien por allá bien que lindo Chimbe querido bueno excelente vamos con el cuarto disco Chimbe de mi vida con cual seguimos a ver déjame refrescar un poco eso eso es cerveza acaso una birrita este este cito ¿cómo? no este cito no estamos ahí compartiendo cervecita le cito con lúpulo école oye voy con este disco ahí va ¿qué es? ¿y qué dice? ah Ariel Pink ah sí sí ahí lo vi pom 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 no este disco me hizo mierda también creo que es del 2014 también locura sonido medio estrafalario todo pop también me encanta me parece un disco muy entretenido muy entretenido mezcla de muchas cosas creo que ayuda a abrir un poco el mate como se dice acá para abrir la mente claro acá el mate no sé claro bien buenísimo buenísimo siempre me me entretiene mucho escucharlo recomendado recomendado 100% tiene muy lindas canciones también bien excelente ¿con qué disco estás ahora Chimbé? mira te voy a hacer esta pregunta ¿cuál fue el último disco que escuchaste antes de grabar esta nota? creo que fue el Check Your Head de los Beastie Boys tremendo el otro día fui a acá a un persa a una feria y tienen varios puestos de música de CD y por fin pillé ese disco porque hace poco entré al mundo de los Beastie Boys y me encanta los conocía cuando chico como los clásicos y todo eso pero ya como que ahora me entré un poco más y no me fui a la mierda así que estaba buscando particularmente el disco porque cuesta mucho encontrarlo y ahí entonces un viejito lo tenía bien cuidado y se lo compré y ¿era esos viejitos que no saben lo que venden? que te lo venden a precio irrisorio? igual lo tenía medio caro pero creo que vale la pena igual tenerlo ahí en la colección así que eso eso estaba igual escuchando bien bien discaso discaso ese seguís va o sea sos de frecuentar ese tipo de ferias ¿no? o sea me acuerdo cuando salió el día con Chimbe ahí en el canal de Álvaro compraste el disco de Frankie Valli el heladito inolvidable seguís frecuentando porque aparte vos vendés sos vendedor de esas cosas también siempre te veo que subís discos y todo eso para vender también sí siempre siempre voy a las ferias la verdad ves que estoy allá en la capital me hago el tiempo de de ir a hacer mi caminata predilecta para para pillar cosas y también para para distender la la cabeza me ayuda así a a a pensar no sé es un momento como para mí entonces aprovecho todo lo que conlleva eso y termino también encontrando muchas joyas y sigo ahí sigo pillando cositas y ahí voy vendiendo en mi página que pasa el dato cachorros la estrella sí obvio dígalo dígalo así que ahí estoy vendiendo mis cosas mis tesoros que voy pillando para todo el mundo sí cachorros la estrella vayan a seguirlo está buenísimo ahí el instagram si algún día llegás a volver a la república argentina tengo varias ferias a las que me gustaría llevarte porque espectacular sí eso también revistas discos todo lo que vos vendés acá hay a patadas así que algún día delante cachique subiste que ahí pillaba una revista así como de música ah hoy hoy subí sí 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 hoy en mi instagram de paso tiro el chivo yo también axelkx96 sí sí hoy fui a parque Rivadavia que es un parque histórico acá de de la capital para lo que es coleccionismo y demás y voy siempre voy por lo menos tres o cuatro veces por mes voy y hoy fui y conseguí mira justo tengo acá todo lo que compré hoy no quiero convertir esto en un haul de lo que compré yo no dale nomás muestra muestra pero mirá conseguí este tres mil pesos argentinos que no sé cuántos pesos chilenos serían pero no sé debe ser una ganga no sé sí baratísimo tres mil pesos con el dólar como está acá en Argentina chimbe son tres dólares para que te des una idea ah ya ya sí después conseguí dos revistas acá de Argentina va tres revistas una que salió durante muchos años que se llama soy rock que están los piojos en la tapa otra que se llama mavi rock son todas bandas locales los gardelitos no sé si los conocés si llegaron allá a Chile te los recomiendo y después una revista histórica de la música acá en Argentina que fue la revista pelo ahí está shager no men at work y shager así que de todo eso ahí buena buena pesca sí 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 vos conseguiste algo interesante últimamente aparte del disco de los de los viste le compré el discovery de Daft Punk a mi hijo que hace rato que lo andaba buscando así que porque estaba igual difícil pillarlo acá también y pillé ese ¿qué más? unas losas antiguas también por ahí me encanta coleccionar losas también mira vos sí es que hay una una losa que se hizo como en los años 80 que fue muy popular acá que es losa penco entonces de repente pillo esos platos y ahí los voy coleccionando y también después los vendo esas cosas me han interesado últimamente me copa mucho que tu hijo tenga 4 años y ya te pida disco de Daft Punk bueno buenísimo hace un tiempo vimos la la película Interstellar esa 555 buenísima sí nos hacemos chupere esa película y cuando la vemos la pasamos muy bien muy entretene bien bien qué lindo bueno Chimio querido bueno ya quedamos los dos se ve que somos muy de recorrer ese tipo de ferias donde se encuentran cosas a muy buen precio así que ya te voy a traer acá a Argentina a chaterrear un poco y conseguir para cachureos la estrella vayan a seguir la cuenta en Instagram bueno Chimio querido vamos con el disco número 5 vale a ver qué aparece por ahí este disco no sé si lo ve ahí ahí está ahí se ve ¿los conoces? no no son de tu tierra no distingo la tapa quizás sí no hombre sí ¿qué es? estos son los Limbo Junior ah los Limbo amigos de de ustedes ¿no? tocaron con ustedes sí son amigos de nosotros su disco se llama Club Secreto y me encanta ¿sí? sí ese disco es muy bueno son canciones muy lindas el otro día justamente estábamos compartiendo con el flaco allá en su casa y de repente este buen subió para arriba así bajó y puso el disco así y dijo no si lo tenían sellado y la cuestión así y lo puso y lo escuchamos y hoy fue un momento muy bacán también no sé me evoca muchas cosas momentos mágicos la verdad que han pasado en la vida a los chiquillos los conocí en en un viaje que tuvimos en allá a San Martín de los Andes te contaba de delante que Cristóbal había armado una banda sí sí y fuimos a tocar allá junto a a Juan Fernando Rubilar que él tocaba en la banda medio hermano acá en Chile y también en la Reina Morsa Cristóbal la guitarra y yo la batería y fuimos a un festival que se llama El Primer Color allá en San Martín sí creo que hemos colo de eso sí sí hace algunos años creo que la noche anterior habían tocado Los Limbo y la noche que tocamos nosotros estaban ellos ahí entre el público y después compartimos y nos entregaron el disco y ya estando acá en en la casa escuché el disco y toda la cuestión y fue un viaje compartimos muchas cosas bonitas allá también no sé ir a un lago hermoso el lago Miliquín aquí está en San Martín y pararnos así como en medio de la de la ruta a ver las estrellas fue muy bacán y después como que todo se conectaba como con las canciones entonces me produce algo único la verdad encuentro muy linda las melodías las letras de Juanito encuentro que es un discazo un discazo una joya que está ahí que sea encontrada por los oyentes bien 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 me gusta sí recomendado también la verdad que hasta ahora de todo lo que mostraste no escuché nada así que me estás mandando a hacer la tarea a escuchar de todo porque estoy en falta mal no excelente ahí se va conociendo obvio obvio podrán poder compartir también esto con la gente que pueda estar viviendo no sé obvio obviamente bueno Chime querido vamos con el siguiente disco con el disco número 6 ya este es el es que se ve como el reflejo de la cámara este es el Jazz Busters de Conan Moccasino del año 2018 qué puedo decir de esta pieza ha sido un gran acompañante desde que salió recuerdo la semana en que salió con unos amigos que seguimos como el trabajo de este de este libro estábamos así como menos expectantes y cuando salió nos mandamos las canciones y ahí lo empecé a escuchar y fue justo también en un momento muy precioso de mi vida estaban pasando muchas cosas lindas así que llegó así era como que me tomara como un bebé la música de este disco no hermoso hermoso es como una especie de libro así como que tiene sus partes y no sé un relato bien especial encuentro de este disco y me encanta la forma en que está tocado también muy muy suave me sorprende cómo está tocada la batería en este disco encuentro con un trabajo admirable por así decirlo muy muy bien tocado bueno músico hermoso hermoso así que también está dentro de mi favorito bien excelente ya nombraste de cómo está tocada la batería y demás quiero preguntarte cuáles son los los bateristas que te inspiraron justamente a empezar a tocar el instrumento yo con con la música que como que aprendí a tocar baterías fue con los prisioneros así que podría darle no sé podría decir que Miguel Tapia fue un baterista que me influenció mucho y después ya siendo más adolescente me acuerdo un poco de no sé Kid Moon genial track total sí bueno Ringo Star también está Rennie de Stone Roses y ya después poco más adelante me acuerdo me acuerdo cuando descubrí a los gatos moro moro increíble sí 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 después cerujirán y todo esa volada bueno nací de otro mundo ese tipo sí 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 lamentablemente bueno falleció hace muchos años ya pero sí sí con celula rompía toda con los gatos también bueno bien chimbe querido vamos con el séptimo disco acá está el disco Two Sunsets de The Bastards una banda ¿lo cachai? no 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 o sea hoy estoy medio en falta conozco un poco de lo que estás recomendando pero a la vez me gusta no conocer nada de lo que estás recomendando espectacular porque es una hoja en blanco espectacular me encanta eso este disco lo hicieron en conjunto con un dúo japonés que se llama Tennis Coats y este disco salió el 2009 si no me equivoco sí el 2009 y es un disco la verdad que me siempre me ha traído mucha calma me encanta ponerlo en cualquier situación y y que ahí quede rodando y tiene canciones muy lindas aparte que se mezcla con esa cuestión de que hay algunas canciones que están cantadas en japonés por una voz femenina que encuentro hermoso y me gusta eso que produce que que uno no entiende nada al final como lo lo que están cantando pero todo eso se 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 no sé se mezcla con la melodía y y la no sé y eso como que pasa a segundo plano al final y la la música en sí te lleva para unas sensaciones espectaculares este disco me encanta y también recuerdo que la tarde en que volvimos de de postparto después de que había nacido mi hijo esa tarde fue así como el primer disco que pusimos en la pieza mientras lo acostábamos y toda la cuestión escuchamos este disco juntos por primera vez ahí en la pieza así que no hermoso y el trabajo de Pastels también me encanta desde desde su época más no y entonces de los 80 y tanto ahí se pusieron más melódicos así hermosos me gusta como a ver me gusta las justificaciones digamos que estás haciendo a la hora de elegir tus discos porque veo que que estás eligiendo discos que tenés ligados con momentos muy puntuales como este el de recién con lo de tu hijo el de Limbo Junior con los viajes ahí con la banda como que te noto que te sensibiliza mucho la música como que si la tenés muy ligada con cierto momento como que lo describí de una forma muy sensible a los discos y está bueno me gusta eso agradezco tu apreciación excelente chime querido vamos con el disco número 8 tómese la cervecita ya no queda nada igual ya la bajaste toda vamos por otra vamos por otra claro bueno vamos a ver con que disco seguimos uh ASMR es ASMR se escucha como se iba sirviendo mirá la latita vamos con este bueno algo que escuché por fin I shoot Coco de Supergrass discaso sí este me pateó el cráneo cuando lo escuché tenía 15 años cuando por fin lo tuve en mis manos en esa época yo yo trabajaba de empaque a los 15 ahí como en los supermercados empacando ahí y yo en esa época la plata que me hacía la ocupaba para comprar discos y en esa época estaba una tienda que se llamaba Feria del Disco acá en el centro de Santiago entonces como íbamos en la enseñanza básica nosotros no pagábamos en el metro teníamos pasaje gratis entonces el pase estudiantil como acá sí al frente de mi escuela estaba el metro que lo habían inaugurado hace poco entonces yo iba todos los días a la Feria del Disco y tenían como unas máquinas donde tú pasabas ahí como el código del disco y escuchabas ahí los temas te mostraban como 30 segundos de 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 los discos de las canciones claro sí y en esa época justo había salido una radio nueva acá en Santiago que se llamaba Play y habían hecho un compilado como de de varios artistas así que eran no sé medio brill poquito a esa onda y entre eso estaba Supergrass y tenían una versión acústica de Go Back The Fast y y como que me gustó sí y después me puse ahí a buscar entre los discos y estaba ahí Chul Coco y ahí como que escuché las canciones y dije bueno esta hueá está muy buena y caché que venía el tema All Right el clásico el hit sí 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 el hit de eso y dije no esta hueá me la tengo que llevar entonces como que junté las monedas y ahí después me lo llevé para la casa y y no fue tremendo esa sensación y también esa noche porque me acuerdo que yendo a camino a mi casa me encontré con un un ex compañero como de de allá de la escuela y ahí nos cachamos y todo y me invitó esa noche a una fiesta y fue mortal fue mortal todo así como llegar a la casa con un disco nuevo escucharlo y después irme a una fiesta no muy buenas sensaciones así que eh no y ese disco totalmente una influencia para mí Danny Goofy es un tremendo baterista la cagón eh tiene una forma de tocar muy única eh así que estuve mucho tiempo eh sacándole el rollo de la forma en que él toca eh tiene unas juegas muy muy especiales que que son son bacanes para la gente que toca música así que no siempre me me ha parecido muy entretenido ese disco eh y lo paso excelente escuchándolo y también lo compartimos con ahí a Flaco le gusta al Martín le gusta ese disco de repente tocamos las canciones y guardiando un rato uh que lindo excelente excelente de repente sale un alright en la sala de ensayo no arranca el Flaco con el pam 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 si así que no bien bacán un disco que hay en común ahí con con mi amigo discaso gran disco si si de super gracias bueno chimi querido vamos con el siguiente con el disco número 9 con el number 9 the best of bien bien si señor si señor si vamos este disco también una época tenía a ver 15 años este me lo regaló mi mamá eh fue una navidad y fue realmente meterme a otra a otra atmósfera fue un momento de descubrir cosas nuevas eh o sea sonoramente como escuchar no sé como tocar en estos hueones no me la ha pasado genial escuchando ese disco desde chico me acuerdo que había la última canción que trae music is my brother tiene hay una parte en que la guitarra de este Graham Cox se le mete así una distorsión que me dejaba me iba de raja así cuando escuchaba esa cuestión y yo me acuerdo que me ponía a bailar así porque habían tardes que estaba solo así y me ponía a bailar y eras libre bailabas si no era una locura así como que salía algo no sé si 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 no muy 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 bacán muy muy entrete claro descubriendo cosas nuevas también viendo los videos recuerdo también venía como el esta versión el DVD estaba en el DVD también me acuerdo creo de ese compilado si y yo lo tenía pero lo tenía pirata y como que llegaba hasta no sé como hasta la mitad y de ahí se cortaba así bajado del Ares claro y estaba como rayada y yo quedaba así como se cortaba a mitad de un video o sea te dejaba ahí quedaba como hasta la mitad de todas las canciones y después ya no no seguía andando y yo quedaba mal pero que pasó no estaba la parte 2 no había ciders no sé no sé pero bueno no y recuerdo como estar leyendo las letras cachai y ver como el interior del libro así y ver las fotos y quedarme pegado cachai como toda esa cuestión estética que tienen las bandas que hay así como medio embobado o sea no genial si quiero saber tu opinión sobre el último disco de Blair este Ballad of Darren que opinión te merece uh no lo he escuchado no lo he escuchado bueno no he escuchado como 3 temas pero lo que escuché me pareció bacán o sea no sé tienen son son tremendos músicos como si esa es la cuestión si si de hecho ahora dentro de un par de días tocan acá en Argentina y los voy a ir a ver tocan oh que buena tocan en un festival que no nombraré porque no me han pagado por nombrarlos así que no les voy a hacer publicidad gratis pero van a tocar así que la pasaremos de perlas excelente Chimbe querido Blair entonces el disco número 9 de tu lista de 10 quiero que nos muestres cuál es el número 10 con el que vamos a cerrar esta sección ya bueno y también quiero meterle un traguito de cerveza para ponerle más suspenso ¿no? sí ahí va ok a Blur los vi como en 2014 creo que vinieron así que me quedo tranquilo con que los vi porque ahora vienen también vienen con vienen con Palp ¿cachai? uy qué bueno es bien 90 y no vas no no voy está la entrada está absurdamente cara y es como no puedo no puedo pagar eso pero lo vi me quedo tranquilo con eso a Palp también lo vi una vez ah sí Palp también toca acá pero no toca junto con Blur tocan en días distintos en recintos distintos allá igual está bueno verlos en combo pero acá Blur toca en un festival excelente bueno chime querido ahora sí vamos con el disco número 10 de tu elección los prisioneros como no podía faltar es caso no esta verdad es una biblia ni por la razón ni por la fuerza editado el año 1996 el año en que yo nací 96 tiene 27 niños excelente no este disco acá está una vida acá es increíble no te salen las palabras estás conmovido lloraba miraba el disco y lloraba ese disco mi papá tenía un conocido que trabajaba en una disquería y en ese tiempo debe haber sido como en año quizás 99 consiguió que le vendieran ese disco más barato bien me acuerdo que incluso fuimos juntos a la disquería que hacía a la que hacía a la mierda súper lejos y compró el disco y toda la cuestión y no como como me me gocé ese disco le sacaste humo le salía humo ya sí 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 y lo chistoso o sea era una anécdota nomás pero ese disco después yo lo terminé regalando a un compañero que íbamos en el liceo y se lo regalé un día así como medio hueveando así no sé por qué y después me arrepentí y pasaron los años y dije no aquí hice así y era la edición bacán así como la caja gorda así bacán no no brígido y no después tuve muchos años buscándonos muchos años y hasta que un día lo pillé en Facebook así en Marketplace y me lo compré barato para lo para lo que cuesta ahora es una es una locura lo que vale ese disco ahora el otro día en el Persa eh pedían 150 lucas que deben ser como 140 dólares o algo así ¿cuántos? 150 150 mil pesos de ustedes sí que son como 140 dólares para quiero saber ya cuánto sería plata de acá para decirte si es un choreo o no igual 140 dólares para los argentinos es muy caro porque el dólar está como mil pesos de acá a ver 150 mil pesos chilenos ah sí 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 saladito son casi son 59.361 pesos argentinos 60 lucas sí es caro es caro no el tipo estaba lo sí pero pillarlo a ese precio fue como qué bolas no es un disco con mucho valor es de los mejores compilados que puede existir en la música chilena yo creo eh de hecho para alguien para alguien que no estaba metido en la música de ellos está bueno para arrancar ¿no? con ese sí totalmente esta hueá trae oro puro trae todos los clásicos y lo mejor de todo es que me metieron pura rareza mucha rareza eh temas descartados de 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 la las otras bandas que tenían estos locos los odopillos los guinchucas cucusanos y cuestiones así eh no es una locura y tienen hartos temas punk que son la raja la verdad así canciones muy rápidas así con letras chistosas eh se nota que había mucho amor que mucho sentimiento de profundo de de pasarlo bien de pasarlo bien así lo que es como crear con con otras personas que te llevan bien ¿cachai? y eso se transmite mucho en esas canciones que son como me das para el hueveo ¿no? es increíble yo con ese disco creo que aprendí a tocar batería también me entregó mucho me ha entregado mucho ese disco en particular eh y bueno los prisioneros son de mis bandas favoritas la verdad siempre los tengo ahí en mi corazón realmente son eh para ustedes son una para ustedes para Chile digo son una banda importantísima los prisioneros por lo que vean si si totalmente muy grosos para ustedes acá en Argentina no creo que no no han pegado mucho pero allá son dioses o sea tocan va tocaban en estadios full total como soda para acá ponele ¿no? como un sodasterio nuestro claro si tiene que ser un poco el sentimiento de eso si en 2001 habían vuelto a tocar hicieron una reunión en el estadio nacional y de hecho fui a ese concierto ah fuiste sí sí mis papás me llevaron fue en el 2001 tenía 10 años y no una locura estar ahí ver ver tanta gente reunida ahí viéndolo escuchándolo de hecho los chiquillos de la banda lo hace estaban ahí también estábamos como todos repartidos ahí estaban en el mismo lugar y palo yo así estábamos ahí disfrutando la cuestión y bueno después salió el el concierto así en DHS en DVD y mi abuelo me regaló de hecho ese concierto y no también fue una fue como una escuela haber tenido eso aprendí a tocar batería con con ese concierto me acuerdo tenía 11 años cuando logré como disociar el el la pierna y llevar como el ritmo con las manos y toda la cuestión logré hacer eso y fue un momento de luz brígido y fue solamente desde que todos los días veía ese concierto y armaba mi mi batería imaginaria con una almohada y tocaba todos los días todos los días todos los días no sé cuántas horas habrá sido pero fue caleta así y eso entretención pura para mí ha sido este este disco me encanta dentro de mi tesoro preciado de físicos ahí va el caso sí bien los prisioneros bueno Jimmy querido me gustó tu selección por más que no haya escuchado la mayoría de los discos que elegiste como te digo está bueno también aceptar este tipo de recomendaciones quiero que ustedes amigos en los comentarios nos pongan lo que quieran comentenlos qué les parece la lista de Chimbe si escucharon los discos que les recomendó en fin lo que ustedes quieran comenten suscríbanse compartan quiero preguntarte Chimbe la última antes de cortarte te permito que te tomes tu traguito de cerveza sí cuéntame hidrátese hidrátese ¿qué cerveza es? ¿es una cerveza de ustedes? ¿marcada allá? no es una es una Royal no la conozco Royal Guag va igual yo no tomo cerveza así que no sé pero no me parece que acá no existe una argentina esa me parece me parece no sé bueno ¿quién te gustaría o quiénes te gustaría que haga o hagan el reto de los 10 discos favoritos ¿a quién o quiénes nominas? pensalo mientras tomas el trago de lúpulo ahí sonaría fría de hace falsos de fondo ¿tiene que ser alguien de latinoamérica? alguien que pueda ser conseguible que no me digas Dimon Alvar porque no entiendo entiendo a un amigo un amigo que que quiero bastante y sé que tiene un gusto musical exquisito que se llama Ricardo Gómez Ricardo Gómez sí que en en Instagram se llama felicitaciones Rabimán él es un tremendo ser y creo que le vendría bien una una explayarse ahí con su pico creo que él podría ser un buen candidato bien ok lo buscamos lo buscamos y vemos cómo procedemos bueno Chime querido de vuelta te digo ha sido un placer tenerte acá en el canal yo sabía desde antes de grabar que ibas a hacer una buena selección que íbamos a hacer un gran programa y creo que hemos cumplido valió la pena en la espera sí vaya que sí la raja que lo hayamos logrado y agradecido también por por esto por el tiempo de hablar de cosas que finalmente son fundamentales para uno también por lo menos para mí todo esto que te he hablado de algo que me me llena y me lleva también de la mano por esta vida agradecido de poder compartirlo y de tu tiempo y de mi tiempo y que haya pasado y de nuestros tiempos agradecido por nuestros tiempos bueno Chime querido se viene un fin de año movido ahora se viene los shows de los ases tocando todo el juventud americana bueno está el tema de la película Bremen y después hace falsos off por tiempo indefinido esperemos que no sea un largo tiempo eso ya lo digo más como fan que como que como host que como comunicador pero bueno todo eso se van a estar enterando en las redes de la banda que lo voy a estar dejando aquí en la descripción y si quieren comprar cosillas excelentes o un muy buen precio vayan a instagram pongan en el buscador cachureo la estrella que es la página de acá del amigo Chimbe y de paso nos siguen a mi y a KX Contenidos amigos hasta acá llegamos con esta edición de los 10 discos favoritos y nosotros nos vemos en el próximo video de KX Contenidos adiós Chimbe querido nos vemos adiós muchas gracias Chimbe querido